Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos espectadores? Bienvenidos a otro video de figuras de colección Jenny el Cabrito. En este capítulo voy a presentar toda mi colección. Sí, así como lo hice. Voy a presentar toda la colección que tengo hasta el día de la fecha. ¿Y por qué voy a hacer este video? Porque la verdad que hay mucha gente que me está diciendo, Jenny, la verdad que tu sección que tenés de coleccionismo amigo, en donde presentas colecciones de tus colegas, que son a nivel Dios, nivel Supremo, está muy bien. Pero nunca hemos visto en tu canal que vos hayas presentado toda tu colección. Y la verdad que tienen razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este video vamos a presentar la colección de Jenny el Cabrito. ¿Están preparados? ¡Vamos! Muy bien, vamos a empezar por acá en donde tenemos a los Masters de Universe. Origins. Ahí lo tenemos al Príncipe Adam con su nave. Tenemos a He-Man en su versión 200X. Que la verdad que este He-Man me encanta porque lo sacaron con la cara vintage. Y la verdad que es un acierto total lo que han hecho con esa figura. Bueno, acá tenemos a Skeletor también en versión 200X. Muy pero muy bueno. La verdad que me encanta. No tengo las versiones 200X que salieron en el 2002. Me la han recomendado y bueno, vamos a ver si le hacemos caso a los que me la recomendaron y obtenemos alguna. Bueno, ahí tenemos a Battle Cat junto con He-Man. con su escudo y su hacha. Ahí lo tenemos al Skeletor Boca Chancla como le digo yo. Ahí. Muy bueno también. Tenemos al He-Man puño goleador. Una figura muy recomendable esta para tener en la colección. La verdad que está muy pero muy buena. Seguimos por acá con Ratman. Ahí con sus armas. La cabeza intercambiable que viene también. Bueno, ahí tenemos al Príncipe Adam. De Super 7. Levantando la espada del poder y con los rayitos. Y atrás tenemos a Spider-Man diciendo está todo gay. McKay. Esta figura del Príncipe Adam está espectacular la verdad. Es el Príncipe Adam en estado puro de Filmation. Y bueno, por acá seguimos. Tenemos un poco la colección bastante variada acá. Tenemos a Apocalipsis de los X-Men. La verdad que está muy buena esta figura. Seguimos por acá con Terminator de NECA. Tengo estos dos Terminator. La verdad que están buenísimos. Muy buenos. Bastante fiel a lo que es Arnold Schwarzenegger de la película. Ahí lo tenemos. Ahí lo puse en pose de cuando ya está por terminar la peli que busca al T-1000. Y bueno, por ahí se asoma el T-1000 diciendo acá estoy Arnie. No tienen articulaciones pero están muy buenas. Muy buenas. Están geniales. Pocas articulaciones tienen. Como ser las piernas no se le mueven pero el brazo y las manos algo de juego pueden hacer. Bueno, ahí tenemos al T-1000 sacando ahí el dedo largo para ensartarte. Y bueno, ahí lo tenemos como a He-Man Puño Boleador Vintage y a Skeletor Garras Diabólicas Vintage también. Los tengo incompletos pero bueno, lo importante es la intención. Y bueno, por ahí atrás asoma Black Panther. Que ese lo conseguí con mi hijo en un lote de 3 euros. Bueno, bajando por acá nos encontramos con el Rey Randor. Ya esto sería Vintage al igual que estos dos por si no lo sabés. Y bueno, ahí tenemos también a Skeletor con el dragón puesto atrás. La verdad que está bien. Está bastante bien el Skeletor este. La única diferencia de este Skeletor es que a ver, viene con la armadura esta que se le puede poner a cualquier otra figura. Nada más. Pero bueno, un Skeletor que no se mataron mucho por hacerlo. Bueno, ahí lo tenemos al gran Fisto también de Super 7. Ya lo hemos presentado en algunos videos. La verdad que está muy pero muy bueno, muy fiel a lo que es la serie. Al igual que Stratos de Super 7. Son todos de Super 7. Todos. Al igual que este He-Man también que es de Super 7. Y bueno, ahí tenemos un par de cabezas. Ahí. El amigo Rambo estuvo decapitando por acá. Estuvo haciendo de la suya. Ahí lo tenemos al He-Man Classic. Espada luminosa. La verdad está genial. Está muy pero muy bueno. me encanta. Bueno, acá tenemos el injerto este que hice. Es un Skeletor raro con el cuerpo de Jitsu. Tengo pensado hacer algo con este Skeletor. Bueno, te paso a contar por si no sabes. Yo hago mini películas que las llamo Corto Cabrito. En el canal están. Las podés ver si querés por si no las viste. Y bueno, yo voy inventando historias con los personajes que tengo acá en mi colección. Bueno, acá tenemos más de Origin. Tenemos a Fisto. Faker. Evelyn. He-Man. Con esa carita divina. Pelito larguito. Espectacular. Bueno, ahí tenemos a Roboto. Tratos. Bueno, un poco de todo. Tenemos al He-Man Battle Armor que no viene con esta cabeza sino viene con otra pero como no me gusta la cabeza que viene de esta figura le clavé esta. esta cabeza es la del He-Man este que está acá. Así que bueno, le hemos puesto esa cabeza. Bajando un poquito nos encontramos con He-Man. Estos son de los años 80. Este es un He-Man Made in Spain que restauré ya hace un año atrás. Me vino hecho polvo y bueno, le hemos hecho unos retoquecitos. Hay video de eso por si te interesa lo podés mirar. Igualmente voy a dejar algunos videos en la descripción así les echas un vistazo por si no lo viste. O sos nuevo o te suscribí al canal. Bueno, acá tenemos He-Man también. Ahí, bueno, tiene el brazo de Triclops. un injerto más o menos este He-Man. Me lo vendieron así. Yo consciente que era así pero bueno, me gustó, lo conseguí a un precio regalado prácticamente y bueno, lo compré. Bueno, acá tenemos al Príncipe Adam. Ahí tenemos al hijo del Príncipe Adam. Igual, con la chaquetita y todo. Igualito. Bueno, ahí tenemos al He-Man Battle Armor, Roboto por ahí atrás. Tenemos al Hombre Elefante. y bueno, por acá sigue estas preciosidades de figuras que son las de Super 7 que la verdad que están bastante bien, muy bien para no decir excelente. Una excepción un poco del He-Man este que no me gusta un poco la cara que tiene. Es bastante bastante cuestionable. Pero bueno, lo que en general lo que son estas figuras son fantásticas. Ahí lo tenemos. Muy bien, seguimos por acá. Tenemos la caja de He-Man. Tenemos la caja de Príncipe Adam. Estas son de las figuras, esta es del Classic y esta es la de Super 7. Y bueno, acá tenemos unos cómics. Estos son los cómics viejos, antiguos, vintage, que venían con las figuras de los años 80. Ahí tenemos un poco. Está bastante bien este cómic, la verdad que está bastante bien conservado. Las historias que contaban. Bueno, este He-Man se basa en el He-Man que mostramos recién por acá. Vamos por acá en ese. Así que bueno, así lo quisieron hacer los de Mattel en la actualidad. Pero bueno, no le fue muy bien y después intercambiaron cabezas, bueno, hicieron cualquier cosa. Bueno, acá tenemos Maddy Origin. La verdad que estas figuras están muy, pero muy buenas. Me encantan, me encantan. La verdad están fabulosas. Seguimos por acá. Tenemos a Clamp Champ. Tenemos ahí, tenemos al glorioso Tarzan Boy de Planeta de Agostini. Que bueno, lo tengo así sin la base porque hice un short video con él jugando un poco, lo re-voalíe y se me salió de la base. O sea que lo terminé rompiendo. Ahora que tenemos al Skeletor también de Planeta de Agostini. Que estas figuras dieron bastante juego en mi canal. son un mal necesario, pero bueno, en fin, ahí la tenemos. Bueno, ahí tenemos al muchacho ese que está ahí invadiendo la nave el Wind Raider de los Masters de Universe. Es un granjero por lo visto. Bueno, acá tenemos más figuras vintage de los años 80 de Masters de Universe. bajamos un poquito más y tenemos a los hombres serpientes. Y ahí lo tenemos a la gallina Metallica Toys que me vino también en el lote de 3 euros que compramos con mi hijo. Bueno, por acá sigue la horda de terror. Estos son de terror, la verdad. Tenemos el equipito. Ahí. Bueno, acá atrás tengo blister también que son de las figuras también de Super 7. También de Origin. Me gusta lo que son los blister también. me gusta sacarlos pero no me gusta a ver, digamos, no me gusta tener las figuras cerradas pero sí me gusta conservar algunos blisters porque la verdad que están bastante bien los dibujos que hacen están buenísimos. Entonces me gusta tener eso. Bueno, y acá lo tenemos en la soledad al hombre bestia. Pobrecito se quedó solo ahí. Junto con la radio de Marty. esta radio está espectacular. Anda y todo funciona. La verdad que va muy bien. Seguimos por acá y nos encontramos con Jitsu de Masters of the Universe Origins. Es una figura que voy a abrir en breve también. Lo voy a comparar con el otro que tengo que es el Vintage y bueno hay algunas cosas que no me cierran de esta figura pero bueno ya después voy a hacer un video sobre él aunque ya hayan hecho hace dos años atrás los videos sobre esta figura no pasa nada yo lo voy a hacer igual. El que lo quiere ver que lo ve y el que no bueno también ya está. Voy a dar mi punto de vista sobre esa figura. Bueno acá tenemos al Príncipe Adam en el Dragon Walker este es el Príncipe Adam Vintage por si no lo sabés ahí tenemos a Batman de la Mega Corporation que la verdad que es una figura que está muy buena me lo regaló mi querida amiga Alicia González el canal de YouTube Los Trastos de Ali que también tengo que hacer un videito sobre este Batman y la verdad he encontrado cosas bastante interesantes sobre esta figura ¿eh? Muy bien por acá seguimos con la máscara de Darth Vader que me la regalaron para Navidad la máscara de cotillón digamos seguimos con el DeLorean ahí de la marca Diamond Select este es el DeLorean que viene con con hielo está muy bueno en escala 1-18 seguimos por acá arriba y nos encontramos con un poquito de todo ahí tenemos la loca academia de policía tenemos a Batman tenemos figuras de Conan Peter Pan el señor Smith Vos Laguid también se lo conseguí en el lotecito que compré con mi hijo por 3 euros ahí tenemos Azula ahí tenemos el Calabérico ese que también saqué de su blister después de 30 años tenemos lo de la lucha libre que siempre me olvido cómo se llaman estos los Press and Catch ahí lo tenemos re canchero el tío ese con la gorrita el auto de Terminator con Forge ahí manejándolo a Cíclope la máscara de Jason vamos un poquito más para arriba y nos encontramos con Leonardo mi Tortuga Ninja favorita Skeletor ahí manejando acá el vehículo Tiburón con la Tortuga Ninja ahí pobrecita por la mitad y acá tenemos más Tortugas Ninja estas son las de la película la de la 3 la verdad están geniales estas figuras muy buenas la película deja bastante que desear lo que es la película número 3 pero bueno las figuras están muy buenas tenemos a Robin de los Super Power a Casey Young Luigi Drácula Destructor Wolverine los Motorradones de Marte los Centuriones ahí lo tenemos a Super Skeletor es un digamos este también me vino en el lote de 3 euros y bueno me vino decapitado este Superman y bueno dije vamos a probarle la cabeza de Skeletor la pusimos y le quedó bárbara tenemos más figuras de Masters de Universe lo tenemos a Mario tenemos al Hombre de Araña algunos cómics por ahí atrás capa y puñal no este no capa y puñal si capa y puñal dice ahí tenemos el Blister de Skeletor de de Filmation también seguimos por acá arriba y bueno nos encontramos con el DeLorean de Back to the Future Park 3 de verdad está genial acá tenemos algunos He-Man Battle Armor acá tenemos otro He-Man ahí en cuero ese es de Malasia este es de He-Man Battle Armor de Taiwan en verdad están muy buenas estas figuras me encantan me trae muchos recuerdos He-Man para mí es la mejor figura que puede llegar a asistir sobre la faz de la Tierra para mí y bueno acá tenemos más ahí tenemos a He-Man Battle Armor con Battle Cat ahí tenemos Alante Eternia He-Man otra figura de la loca Academia de Policía He-Man ahí con Stridor figuras de los casas fantasmas de de Filmation estos son los primeros casas fantasmas que salieron Batman Orca un poquito ahí de todo un poco mezclado Adonatelo con la moto ahí acá seguimos con más Masters de Universe estas figuras son del planetito de Agostini lo tenemos ahí ahí lo tenemos a Jitsu tenemos a Robin también en estatua digamos la versión más grande que el Robin que todos conocemos de Super Power ahí tenemos Jitsu ahí está voy a hacer la comparación con esa figura vemos el caballo de Jitsu bueno seguimos por acá y nos encontramos con Batman el de Adam West el de los años 60 de la marca NECA tenemos otro He-Man también vintage tenemos a Skate Grow también de Origins Batman de Michael Kiddon también de la marca NECA ahí con un par de blisters de Masters de Universe atrás Flash Comics Seguimos por acá y nos encontramos con un calendario de Masters Universe lo tenemos a Bugs Bunny ahí re canchero el tipo tenemos otro cómic de Masters of Universe vintage unos naipes de las tortugas ninja ahí que abrí hace un año atrás también son de los años 90 seguimos por acá abajo nos encontramos con los cazafantasmas de la película ahí protegiendo un poco el DeLorean también es un DeLorean de la marca Diamond Select en escala 1 18 ahí lo tenemos a Leonardo ahí lo tenemos a Rafa de Zona Virga bueno también un personaje de la loca academia de policía yo le escucho él bueno ahí tiene el gatito está colgando bueno acá tenemos al maravilloso Tortumobile de las tortugas ninja que por supuesto conseguí a un precio inigualable regalado prácticamente lo conseguí a este Tortumobile por unos 12 euros todavía a día de hoy no lo puedo creer la verdad está genial y está completo estos son de los años 80 y bueno seguimos por acá y tenemos más figuras de He-Man tenemos a He-Man Battle Armor al He-Man tradicional tenemos al príncipe Adam por ahí atrás tenemos a otro príncipe Adam que le puse la armadura de el He-Man Anti-Eternia porque bueno tengo pensado hacer algo algo me refiero que bueno como te comentaba yo hago mis cortocabritos que son películas y se quedó la cosa en que el He-Man perdió los poderes entonces va a tener que recurrir hacia otros sitios para poder recuperar sus poderes bueno son cosas mías locuras así que bueno ya veremos a ver cómo sigue la continuación de de ese cortocabrito muy bien ahí tenemos a Skeletor tenemos a Duncan tenemos a He-Man de Huelda He-Man de Masters of the Universe tenemos a Fisto tenemos a Steven de Monkey es una de las figuras más emblemáticas que yo tengo en mi colección me enamoré de esta figura tengo una historia increíble con esta figura ahí está con su minita bueno su minita en Argentina en la minita digamos que es su mujer ahí su maneje ahí está uña y carne son estos dos en el universo del cabrito digamos yo lo junté bueno por ahí atrás tenemos a Ratman soy de loco Steven soy de loco bueno esto de la marca el Steven este de la marca bueno se llaman Apple Attacks la marca de los juguetes esos que son Botleg y la verdad Money algo así se llama la marca esa pero bueno divinos son divinos me encantan Steven Ungroso mira como están los dos divinos bueno ahí lo tenemos a Skeletor Battle Armor con la cabeza de Osborne ahí lo tiene colgando y tenemos a Trap Show con el brazo de Fisto perdón con el brazo de Clam Champ que se lo cambié porque también tengo pensado hacer otras cosas como por ejemplo acá que fue lo que hice que le puse el brazo de Trap Show porque a este le pasa algo complicado en el capítulo ese que te digo de del corto cabrito que bueno pierde un brazo y bueno le van a tener que meter algo algo para reemplazarlo y bueno en este caso estoy adelantando algo le van a poner el brazo robótico ese ahí lo tenemos también al hermano de Clam Champ son gemelos bueno este en realidad no es la cabeza que lleva la cabeza es la de Ninjor pero bueno me gusta como se le queda y bueno se lo puse bueno acá tenemos figuras de Rambo tenemos al dragón blanco el dragón negro tenemos este otro que es de los transformers que está muy bueno también tenemos a Wolverine que pardo o lo ves no y bueno estos son todas figuras las que salen acá son todas figuras de Rambo y la fuerza de la libertad de los años 80 la verdad estas son una figuras que me encantan después de He-Man viene esta figura que la verdad son geniales me traen muchos recuerdos tenemos a Rambo que en realidad en vez de parecerse a Rambo se parece más a Rocky porque lleva el pelito de Rocky pero bueno así lo hicieron en aquellos años a estas figuras bueno lo tenemos por ahí al He-Ki Arabe que bueno está por recibir un patadón tenemos al dragón negro y bueno subimos un poquito más por acá y nos encontramos con más figuras ahí lo tenemos a Kenny que yo le puse así más figuras de Master of the Universe vintage tenemos blister también de la figura esta que fui sacando y bueno ahí tenemos otro Tordo móvil también ya más nuevo que también conseguimos en el lote de 3 euros con mi hijo la verdad un acierto total fue ese lote y bueno más figuras bueno más más cajitas digamos ahora le voy a pasar a mostrar el resto el resto que me queda mostrar que lo tengo ahí expuesto en el Belén que tengo acá para Navidad bueno como les decía acá seguimos con la colección y tenemos un poco y tenemos un poco de todo ahí lo tenemos a Leonardo de los años 80 tenemos a Mario tenemos a Luigi esta Skeletor Classic ahí lo tenemos al Príncipe Adam ahí bueno está de amo de casa tenemos a Skeletor ahí también de la nueva serie de los CGI tenemos a Iron Man por ahí tirado tenemos a Josie de Mario en color azul ahí tenemos a Marty y a Doc con la foto vintage del reloj que se sacaron en el año 1885 un poco de Pokémon también ahí bueno eso ya más que nada es de mi hijo que le gusta coleccionar eso está ahí metido tenemos el Lorian de la marca Welly en escala 1.24 de la película Volver al futuro 3 ahí lo tenemos a ese He-Man que la verdad está espectacular un acierto total esta figura me encanta muy fiel a lo que es digamos la serie de Filmation ahí lo tenemos disculpen la mano tuve un combate con el gato y bueno salí afectado bueno ahí lo tenemos a He-Man ahí lo tenemos al robot de la Horda la verdad este es el Vintage que está buenísimo ahí tenemos un cochecito piniponero tenemos a pegajoso Slimmer o Moquete como decís acá en España algo de Pokémon ahí lo tenemos al Duende Verde otra figura de Masters del Universe ahí lo tenemos a Spiderman tenemos este Tortugón llamado Rafael también lo conseguí bueno se cayó Giosi vamos a alzarlo este es el Giosi de Mario de color verde lo tenemos de todos los colores y bueno un poquito de todo acá tenemos estos dinosaurios que bueno no son míos son de mi hijo la verdad están buenos pero bueno ya que estamos lo mostramos un poco de Masters de Universe Stratos Vintage He-Man de CGI con Battle Cat ahí lo tenemos el Mosquito falso sentadito digo falso porque me vino con esas piernas tenemos a Orko de Origin un poquito más de Pokémon Ace McCloud de los Centuriones y bueno acá vamos concluyendo con el Duende Verde la minita esta de Star Wars que creo que se llama Raikos si no me equivoco me parece que era así la de los últimos Jedi le tenemos a Undar ese Undar que tenemos ahí es un es una versión bueno custom digamos no es el verdadero y bueno acá tenemos a Rambo y a He-Man con Battle Cat y bueno acá tenemos a otro I-O-S-I de color amarillo Romperalf bueno estos son digamos juguetes de mis hijos bueno hasta acá hemos llegado con esto hacemos un un panel acá completo sobre el Belén que tenemos por aquí saludar chicos espero que les haya gustado la colección que haya sido de tu agrado y bueno también quiero recordarte que si todavía no estás suscrito y te gustó el video te invito a que te suscribas pegale un gran like compartir y nada les dejo un fuerte abrazo un gran saludo y nos vemos en otro video de figuras de colección Genel Gaudito chao Catholic mi ni 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 Gracias por ver el video.